bien con eso ya salimos de duda y sabemos que el actuador no es la causa del problema esto va más allá es un problema mecánico o bien eléctrico pero a nivel control quiere decir que puede ser si es que tiene sensor hall pudiera ser el sensor hall vamos a checar si tiene dicho sensor si no nos vamos directamente con la transmisión vamos a checar en el diagrama si es que trae diagrama en la parte de atrás algunos equipos se lo colocan entonces vamos a verificar que tenga diagrama a yo a a a a a ¡Gracias! Bien compañeros, ya hemos retirado entonces el motor y el sensor HAL Vamos a hacer una prueba dinámica del sensor HAL en nuestra mesa de trabajo Ahí les enseño cómo, vamos para allá ¡Gracias! Muy bien compañeros, entonces lo que vamos a hacer es revisar el sensor de efecto HAL También es importante revisar el embobinado Aunque a estas alturas ya está de más hacerlo, pues ustedes vieron que el motor sí está trabajando En el eventual caso que una de las fases se nos desconectara por falsos contactos O bien la tarjeta detectaría una falla y nos indicaría en el mayor de los casos la falla LE Esto no sucedió, simplemente se regresaba hacia atrás o daba un tiempo más prolongado para el enjuague Y otras veces se quedaba completamente detenido Vamos a revisar primero el sensor HAL ¿Cómo lo vamos a retirar? Es muy sencillo Por la parte exterior, ustedes van a notar que tiene unos clips Este, este y este otro También por la parte interior tiene uno más Que es este Vamos a desmontarlo haciendo presión sobre los clips de esta forma ¿De acuerdo? Y sobre los de la parte exterior ya no requiere tanto esfuerzo Simplemente hacer así Y habremos sacado el sensor de efecto HAL ¿Cómo lo vamos a probar? Bien Vamos a necesitar una fuente de 12 voltios Pero en este caso yo ya tengo aquí mis cables de 12 voltios que vienen de esta fuente Y vamos a tomar nuestro manualito Se los enseño a continuación Aquí está, este es el manual 1 del 2018 Esta es una copia El que yo les envío es a color En esta página Vamos a encontrar El esquema del sensor de efecto HAL De esta, de esta marca Físicamente Esto lo vemos así ¿De acuerdo? Así como está en su dibujo Así es como está colocado Aquí denotamos una alimentación de más 15 voltios Vamos a colocar Allí en ese primer pin Que es positivo Vamos a ponerle aquí positivo Ahí vamos a colocar 12 voltios En el siguiente pin Es GND Yo le voy a poner aquí 0 voltios ¿De acuerdo? El tercer pin no participa Cuarto pin es el sensor A Vamos a ponerle una minúscula Y el siguiente es el sensor B Vamos a ponerle una B minúscula Y ya Vamos a conectarlo Así como está Les enseño las pruebas a continuación Cómo se realiza También vamos a ocupar un imán En este caso yo tengo este imán De neodimio Y nuestro multímetro En escala de voltios De corriente continua Vamos a conectar El sensor HAL Su alimentación a 12 volts Aunque en el esquema yo les puse Que es a 15 Vamos a ponerlo con 12 voltios Aquí va el positivo Aquí va el negativo Perdón Ok Vamos a ponerlo así Positivo Negativo Vamos a colocar La punta negra De nuestro multímetro En el negativo Y con la punta roja Vamos a detectar La Señal De 5 voltios De cada uno De los sensores Espero que allí lo vean Ok Por medio del imán Vamos a pasarlo Por encima de los sensores Son dos Este es uno Y este es otro Estas dos pequeñas Salientes O torresillas Que tiene este sensor Aquí adentro Están los transistores O los sensores HAL Vamos a Alimentar con 12 voltios Listo Y vamos a medir Primero El sensor A Voy a quitar Esta punta Para que haga Mejor contacto Muy bien Ahí nos está entregando 0 voltios Vamos a pasarlo Por encima De un sensor A ver Si lo llegamos A detectar Bien Aquí no hay nada A ver En el siguiente Aquí tampoco Corroboramos Que tengamos 12 voltios En efecto Si hay 12 voltios Pero creo que La punta negra Es la que no está Haciendo bien contacto A ver Vamos a Colocarla mejor Ahí está Medimos 12 voltios De alimentación De alimentación Correcto Ahora vamos a medir El sensor A Ahí está Mediendo El sensor A Pasamos el imán Por encima De uno De los sensores Ahí está Hizo el cambio Aparecen Los 12 voltios Cuando yo pase Nuevamente El imán Invertido Los 12 voltios Desaparecen Si hago la misma Operación Aparece Invierto el imán Desaparece Lo que quiere decir Que ese sensor Está bueno Ahora midamos El B Tenemos 0 voltios Pasamos el imán Por encima del sensor Y tiene que cambiar A 12 voltios Ahí está 12 voltios Cambiamos el imán 0 voltios Volteamos el imán 12 voltios Y nuevamente 0 voltios Lo que quiere decir Que los sensores Están correctos De acuerdo Entonces este sensor Está correcto Vamos a regresarlo Al A la bobina A instalarlo A la bobina Y vamos a revisar Ahora si La transmisión Vamos a desarmar Esa transmisión A ver que encontramos Pues bien compañeros Como no encontramos Ningún defecto En el Sensor de efecto HAL Pues Lo otro Que pudiera ser Es un falso contacto En el conector Del sensor HAL Hacia la tarjeta O bien la tarjeta Pero Yo les voy a ser Bien sincero Me dan muchas ganas De saber Que es lo que hay Aquí adentro De esta transmisión Estoy Haciéndoles Movimientos mecánicos Tanto la flecha En el En la posición De lavado Ya solo me falta Hacer la posición De centrifugado Pero obviamente Debo Colocar aquí El embrague Para hacer girar La flecha Exterior Es decir Esta de aquí Que estamos viendo La gruesa Voy a desarmarlo No quiero quedarme Con la duda La flecha exterior Es esta Esta que vemos aquí Este piñón dentado Y Quiero Quiero ver Cómo está Formado por dentro Cómo este Mecanismo Hace que se mueva así Debe ser algo Muy sencillo Pero pues No está de más Vamos a checarlo No está de más No está de más Vamos a desarmarla Por arriba Vamos a quitar El agitador Quiero ver Cómo está Por dentro Antes de Poder quitar Más cosas De aquí abajo Vamos a ver Por arriba A ver amigos Para retirar Este panel Es sumamente Sencillo Van a retirar Ustedes Estos tornillos Como ya lo había Mencionado Con anterioridad De acuerdo Se retiran Unos tapones Que hay aquí Y salen Esos tornillos Son unos tornillos Un poco generosos Largos Estos Y vamos a retirar Y vamos a retirar Y vamos a retirar Además unos dos tornillos Que traen La parte de aquí atrás De acuerdo Estos tornillos Son tipo Philips Y vamos a retirar La tapa trasera La tapa trasera Son otros dos tornillos Más Aquí Otros dos Aquí Y vamos a desconectar El arnés Son tres conectores Se retiran Más uno Que es el de la bomba Al parecer Y sale todo el armácigo De cables Junto con el De presostato Retiramos los dos tornillos De tierra Y retraemos Retiramos Los dos cables De tierra También Que van aquí De acuerdo Es muy sencillo Ya que sale todo el armácigo De cables Y manguera Se puede retirar El panel frontal Sin mayor problema Levantando De la parte posterior Y alando Hacia arriba De acuerdo Ya una vez retirado El panel Fácilmente lo retiramos De la lavadora Esto No lo documenté Porque Al parecer Es muy sencillo De realizar Y no requiere Mayor esfuerzo Ya tenemos retirado El panel Lo Conveniente Es Apartarlo De la zona de trabajo Para evitar Que se nos lastime De acuerdo Y Lo siguiente Es retirar La cesta Para ello Primero hay que retirar El agitador Yo no retiro Esta Este marco Que tenemos aquí A la orilla Por el momento Ya que si ocurre Algo Este marco Nos ayuda Y nos evita Que nos lastimemos Con la orilla De la tina De acuerdo Vamos a retirar El tapón El tapón Se retira Fácilmente Con un desarmador Haciendo palanca Y sumergiendo Aquí unas muescas Que ustedes Pueden ver allí Y posterior a ello Haciendo palanca Así de sencillo Se bota Vamos a retirar El tornillo Este Es de 10 milímetros Con lado de 10 milímetros Ya lo afloje No les voy a engañar Lo vamos a hacer rápido Les explico Como Se regresa De forma rápida Retiramos el tornillo Es un tornillo De acero inoxidable Y vamos a retirar El agitador Para retirar El agitador De aquí del centro Lo tomamos Y lo extremamos Hacia arriba A veces cuesta Un poco de trabajo En este caso No Y este es el agitador Es de muy buena calidad Por lo que se ve Es el lámina De acero inoxidable Esto no es latón Bueno No sé Parece que no es latón Parece lámina De acero inoxidable Porque además Está muy pesado Se siente muy pesado Lo ponemos por allí Y ahora vamos a retirar La tuerca Que sujeta la tina A la transmisión Para ello Vamos a ocupar Una herramienta Que es una Llave de golpe Que viene acompañada Con unos aditamentos Que son estos Vamos a escoger La medida ideal Que se utiliza Para dicha tuerca Vamos a escoger Todas estas láminas Pertenecen O es la ideal Para retirar la tuerca Miren Es esta Allí ustedes pueden ver En el acercamiento Coincide con la tuerca Tiene un poco Tiene un poco de juego Y en las muescas Que tenemos alrededor Vamos a aprovechar Para aturar La llave de golpe De acuerdo La tuerca Vamos a retirarla Golpeando En este sentido Para que se afloje A la izquierda Vamos a retirarla A la izquierda ¡Suscríbete! Vean, ya está la tuerca Tiene aquí ya desgaste por el jabón Le podemos retirar esto Vean que es provocado por el jabón mismo Se carcome las piezas Esto es por el tipo de jabón que utilizan las amas de casa Vean lo contraproducente que es Pudre estos materiales No son de muy buena calidad para que se degraden así con el jabón Estamos hablando de que son unos materiales pobres No muy buenos Vean el pedazo de metal ya carcomido Esta tuerca tiene dos medidas Por lo tanto si no les queda Con la primer linea Que usamos para retirarlo Una segunda Y más grande Es posible instalar Vean Esta es la linea que usamos Y hace Buen ensamble Con la parte superior Y esta es otra Que coincide con la parte inferior Vean Aquí O sea que si no tenemos una Con la segunda se puede Que bueno Que es así esta tuerca Lamentablemente el material Vean ustedes Es de lo peor Y es por el uso del jabón en polvo Muy bien Ya habiendo retirado eso La tina tendría que salir fácilmente De aquí Sin embargo en esos momentos Ahora si es pertinente Retirar el aro El marco Con tornillos Phillips De cruz Vamos a retirar Quitamos esto Y levantamos la tina Bien compañeros Ya retiramos todos los tornillos Cabe mencionar Que estaban Tan oxidados Que no todos Lograron salir A la primera Tuve la necesidad De introducir el taladro Y romper Las cabezas De dichos tornillos En algunos casos Los resultados Pues bueno Aquí están las cabezas De los tornillos Esta Esto se hace con un taladro Y una broca A la medida del cuerpo Del tornillo En este caso es Pues no sé De un octavo Probablemente Pero con una broca De un cuarto Es mejor Para dañar solo Las cabezas De los tornillos Y con eso Pues pudimos extraer Ya solo Resta sacar estos Los pedazos de tornillos Que quedaron aquí Con una pinza a presión Una pinza de punta Pero eso sería Irrelevante Ya se cambiaría después Por tornillos De acero inoxidable Y pues nada La tina ya Aquí ya Ya sale Estoy colaborando Con una mano Grabando con la otra Voy a pedir aquí Que me ayuden Nada más Cárguenle aquí Y sale hacia arriba Listo Aquí está la tina Suéltala Suéltala ya Listo Ya la extrajimos Y Queda libre ya La transmisión Podemos voltearla Ya por debajo Y Intentar Retirar ya Toda la transmisión Por completo Hacia abajo Eso es Todo lo que se va a hacer Por aquí arriba Continuamos ya Por la parte inferior Cierre 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 Cierre